Yeah, 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 yeah Yo te dije, oh, 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 oh A continuación, a continuación, a continuación Yo te dije, yo te dije Desde el primer momento que la vi sentía algo especial Tenía algo en su ahora como algo angelical Y no era algo normal, se sentía genial Me atraía, ella me empezó a enamorar Si me contaran de ella, pues no me lo creo Es algo increíble, parece un deseo La vi y sonreí, mientras yo la veía Sentí que la quería, quiero que sea magia Iré por todo, total, no pierdo nada Se ve genial, y solo vi su cara Su cuerpo está perfecto, no tiene a quien envidiar Parece de otro planeta, no es algo normal Hace que la quiera aquí, que esté pegadita a mí Que éste empiece a fluir Desde ahora no voy a fingir Me atrapo desde que la vi Que ahora me siento mejor Deje de sufrir Y todo por ti Eres tan lovely Mírame a mí Olvida lo demás Solo di que sí Acércate baby Dame tu mano y empecemos a flotar Entrégame tu amor Si tengo tu atención Mírame a los ojos No sientes la misma emoción Tu cuerpo y el mío Hacen una sola unión Deja que pueda estar contigo Solo hay una opción Son cosas que no había sentido Con otra contigo Es como si me sintiera en mi zona de confort Dame amor De tu amor Estamos solo los dos Aprovechemos de la situación No me dejes aquí solo Ahora mismo eres todo Lo que tengo No me dejes aquí solo Ahora mismo eres todo Lo que tengo Desde el primer momento Lo que la vi Sentía algo especial Tenía algo en su aura Como algo angelical Y no era algo normal Se sentía genial Me atraía Ella me empezó a enamorar Si me contaran de ella Pues no me lo creo Es algo increíble Parece un deseo La vi y sonreí Mientras yo la veía Sentí que la quería Quiero que sea magia No me dejes aquí solo Que ahora eres mi todo Eres mi todo No me dejes aquí solo No me dejes aquí solo Quiero que sea magia Gracias por ver el video